Pues yo estoy acabando la carrera de farmacia, estoy en quinto y nada, ahora mismo me dedico al cien por cien del tiempo a esa. Y yo soy farmacéutica, hace ya 16 años que terminé la carrera y me he dedicado casi todo el tiempo al tema de farmacia, trabajo en farmacia y algunas veces al tema de cosmética en laboratorios, visitadora, comercial. A mí me gusta mucho, bueno aparte del ambiente que estamos teniendo aquí en las prácticas, que me parece una pasada, pero lo que es en sí de las clases del máster y todo el temario me parece que está súper actualizado todo. Las clases están súper bien dadas, la verdad es que todos los profesores son súper simpáticos y explican genial. Y no sé, creo que nos está dando una visión muy amplia de muchos aspectos de la de la dermocosmética, tanto del marketing, de cómo puedes reconocer un problema y solucionarlo, de la formulación, entonces es que creo que es muy completo. Así que no sé, me gusta, me gusta mucho. Y yo pues, como ha dicho ella, la materia que estamos dando es totalmente actualizada, yo llevo tiempo ya trabajando en temas de cosmética, pero la facilidad a que sea semipresencial también es muy importante, porque yo tengo niños, trabajo, entonces irme a una clase ahora toda la tarde o toda la mañana para mí es imposible. Entonces, los tiempos que tengo, pues me voy metiendo poco a poco cada día una horita y así es muy fácil de hacerlo. Y sobre todo el tema de formulación, que yo, bueno, el tema de a lo mejor atención farmacéutica y consejo farmacéutico de dermocido, llevo un poquito más trillado, pero el tema de formulación no tanto. Entonces, saber diferenciar en una crema lo que es un conservante, un evoliente, un intención activo, pues eso la verdad que te da mucha base para seguir aprendiendo. Pues todas las que quieras, porque puedes entrar tanto en la industria formular como en marketing o en distintos departamentos. También creo que te da una visión muy buena si estás en una farmacia, porque el dermoconsejo al final está a la orden del día y a la farmacia va a recurrir mucha gente con una serie de problemas o de necesidades. Y yo creo que, bueno, a mí lo que más me está gustando es eso, tanto la industria como para la farmacia. Y yo igual, yo como ya llevo tiempo trabajando en farmacia, más que nada me he apuntado para ver si me abría lo que es la industria farmacéutica. O bien laboratorios o incluso si tienes el gusanillo de crear tu propia marca y te dan posibilidad. Entonces, la verdad que muy contenta. Sí, muchísimo, se nos va a quedar corto. Mira que creíamos que se nos iba a ser pesado, pero la verdad que... Está siendo intenso. Tanto lo que estamos realizando como lo que estamos aprendiendo con tanto como Minerva y las compañeras que nos están enseñando. Un montón de cosas. Sí, sí, nos estamos llevando a muchas cosas. Tanto a la gente, toda la formación, porque no es lo mismo verlo teóricamente que estar aquí. Claro, y tienes dudas y se lo vas preguntando y te la van resolviendo y la verdad que ideal. Sí, muy provechoso.